Y por décima vez en este año, un ciclón tropical termina jugando un rol importante en apoyarnos y en ayudarnos en generar lluvia aquí en la región, como sucedió con Alberto, con un disturbio tropical, con Cris y también ahora con Milton, que ya está muy lejos de la región y seguirá alejándose en las próximas horas. Aquí lo peligroso es en Yucatán. De seguir esta trayectoria al este sureste, estaría llevando el ojo del huracán prácticamente a las costas de Yucatán y es ahí donde se encuentran los vientos de mayor intensidad, en la pared del ojo del huracán. Entonces, entre más cerca el ojo pase de una zona poblada, de una costa, mayor va a ser el potencial de que genere daños extremos y más en el caso de Milton, que se intensifica rápidamente. Aunque el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes indica que cambiaría de traición próximamente hacia el este y luego hacia el este-noreste y llevaría así el núcleo del ciclón tropical a Yucatán, pero no precisamente el ojo. Sin embargo, es una condición que está vigente para las próximas 24 horas. Por lo pronto, así es la historia, así es el panorama presente, las condiciones de lluvia, chubascos y tormentas presentes sobre el occidente, centro y sur del país, así como en el Golfo de México, como vemos en pantalla el movimiento de Milton a través del Golfo de México con rumbo a Florida. Y detrás el aire seco ingresando desde el norte, aire seco y estable hacia la región, que reduce considerablemente las precipitaciones para esta semana, ahora las mantienen ausentes en gran parte, así las condiciones. Por lo pronto, a las 6 de la mañana, el poderoso huracán Milton, categoría 3, tiene vientos ya de 205 kilómetros por hora, imagínense, se incrementó considerablemente la velocidad del viento, la presión atmosférica bajó de forma considerable y se desplaza todavía al este-sureste a 13 kilómetros por hora. Lo que ven aquí en pantalla es el cono de probabilidades o el abanico de incertidumbre en cuanto a la trayectoria del ojo del huracán. Debe estar pasando muy cerca de las costas de Yucatán, como categoría 3 o 4, y después enfilarse hacia Florida. Ya en Florida comenzará a perder fuerza, sin embargo, en esa zona puede tener consigo un potencial enorme en cuanto a daños debido a la marejada ciclónica.